DJ Krik Te lo quedé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde me dejaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No me pides de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Y también como no quiero que me quieras Éramos tres Era una relación de dos Te perdono pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde me dejaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde me dejaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Seré atento prima de amare una como a te No sé, no lo scemo, quiero por ti Spero que te enamori Facciar lo que te ha fatto a mí Tú me enseñaste a ti No amare a caso Y también conmigo no quiero ser amado No, era muy tremable Yo no lo sabía No te perdono, es inútil, no lo haré Dijo de no pensar que no es verdad, no No, no, no Paseggiando por las calles donde tú me has besado Asconto las canciones que tú me has dedicado Te diré que volvieras pero eso no se pide Porque el tu amor no me va bien Paseggiando por las calles donde tú me has besado Asconto las canciones que tú me has dedicado Te diré que volvieras pero eso no se pide Porque el tu amor no me va bien Ya hay tu amor no me va bien Ya hay tu amor no me va bien Y ya hay tu amor no me va bien Gracias por ver el video.